En el marco del proceso de renovación de la acreditación institucional, hoy tuvimos nuestra primera reunión con los gestores de la acreditación institucional. Lo que queremos desde la Vicerrectoría Académica y la Coordinación General de Octavolación y Acreditación es elaborar un informe que realmente dé cuenta de la universidad que somos, de la universidad distrital como la universidad de la ciudad, todas sus fortalezas, todo el avance que hemos tenido en los últimos años y cómo realmente en el marco del proceso de octavolación mejoramos de manera continua en pro de la universidad que todos queremos.